El Ayuntamiento de Benito Juárez patrocina un programa de concientización vial en preparatores y universidades de Cancún mediante el uso de simuladores y la conducción de automóviles de prácticas. El objetivo es uno, que haya menos muertes relacionadas con la ingesta de alcohol y el volante entre los estudiantes del municipio de Benito Juárez, y al parecer se gana terreno, al menos en el aula. Loic Meyer Leija, capacitador del programa Si Tomas no tomes el volante, que imparte la Fundación Virtus con el auspicio del Ayuntamiento, dice que la intención es educar al sector juvenil. El instructor recuerda que la conducción con alcohol en la sangre superior al permitido se sanciona con una infracción administrativa y en ese sentido destacó que el cancunense es muy consciente. Con conjunto con las autoridades y con la población podamos enfocar a la gente a que no se arriesguen a conducir bajo los aspectos de la distancia. La población de Cancún es bastante respetuosa, es impresionante el respeto que tienen, yo creo que por ser una ciudad tan turística, tan especial para jóvenes, pues ha habido bastante educación. Precisa que lo que ha encontrado en los planteles a los que ha asistido son estudiantes muy receptivos en comparación con ciudades como Querétaro, donde tienen un alcoholímetro más relajado. En su exposición, Loic Meyer integra a los universitarios a quienes coloca gogles o gafas protectoras con distorsión de .15, .25 y .40, el motivo que quien los use tenga la sensación de estar alcoholizado. El capacitador estima que su participación y la de sus compañeros sí ayuda a reducir los accidentes viales de conductores ebrios porque están yendo a la materia prima, el sector que más percances reporta. Un 10% sí es parte de nosotros, o sea, sí tenemos bastante fuerza en este tipo de programas. La intención de allá afuera es simplemente lo que estamos haciendo aquí, extrapolarlo a una vivencia, allá vamos a manejar, van a manejar con unos gogles que son los beer gogles que simulan los efectos del alcohol y van a chocar. En efecto, varios voluntarios, incluido personal policiaco, siempre con especialistas, se montaron en un vehículo 4x4 y nadie pudo sortear un breve derroteo de entre 15 y 20 metros en forma de 8. Todos, prácticamente todos los que intentaron, fracasaron al final, incluso los uniformados, y es que a todos se les colocaron las diferentes gafas que simulan los distintos grados de alcoholismo. Loic Meyer dice que la ventaja principal es que no se impone nada a los estudiantes, simplemente se trata, mediante su propia experiencia, de concientizarlos sobre los efectos de manejar en estado de ebriedad. La experiencia en el simulador es única, no se ve nada clarito desborroso, distorsionado. Al final, el impacto es a una velocidad de entre 12 y 15 kilómetros por hora, pero los lentes la maximizan. En una próxima visita, se buscará colocar el simulador en los patios de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para acercar la experiencia a los conductores. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreol.